Por falta de garantías, Cali no aceptó jugar contra Tolima en otra ciudad. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Es un incierto la fecha y el estadio en el que se jugará el partido vuelta por los cuartos al final de la liga. Luego que la Di Mayor confiara en que el partido entre Deportes Cali y Deportes Tolima se pudiera disputar ese domingo en un estadio diferente de Palma Seca, el equipo azucarero confirmó que no jugará el encuentro hasta no tener garantías de seguridad. En medio de la difícil situación de orden público que vi en la capital del Valle del Cauca, se confirmó este viernes que en el partido entre Deportes Cali y Deportes Tolima, correspondiente a la vuelta de los cuartos finales de la liga colombiana y programada para este sábado, no se jugará en la fecha inicial. Posteriormente, este sábado, el Comité de Convivencia y Seguridad en el Fútbol del municipio de Palminia determinó que en Palma Seca no se probó para el partido este domingo. Cali vivió momentos de tensión desde este 28 de abril, producto del paro nacional en protestas que han dejado cientos de heridos y varias muertes. A causa de la situación que ha continuado este sábado, la Di Mayor puso en la mesa la posibilidad de que el partido se dispute en un estadio alterno, siendo Pereira y Armenia dos posibles sedes para el encuentro, pero de hecha solicitud, fue rechazada por parte del Deportes Cali, acudiendo que no existan las garantías de seguridad para la plantilla en sus desplazamientos. Prima la integridad de nuestros jugadores y miembros del cuerpo técnico. Deportes Cali solo está dispuesto a jugar el partido cuando existan las garantías requeridas, explicó el club a través de un comunicado. El problema que debe enfrentar a la Di Mayor ahora sí contra una fecha para reprogramar el partido, teniendo en cuenta que no podrá ser medio de la próxima semana, puesto que Tolima tiene un compromiso por Copa Sudamericana. Es de recordar que la llave de entre el Deporte Cali y el Deporte de Lima definirá el rival del ganador entre la llave de Atlético Nacional versus Equidad, quien se definirá este domingo. La fase de semifinal de la Liga Colombiana está programada para disputarse el próximo fin de semana. Como pueden ver aquí, se los voy a dejar aquí, lo estarán viendo, un comunicado de la asociación del partido Cali, de que por falta de garantía de jugar el partido, porque no hay un buen orden público en las calles, pues tampoco sería como mucho, no sé por qué no dejo, eh, juguemos aquí en el Pascual, no sé, o en el 12 de octubre, en Cortubla, no sé por qué no se pensó en esos estadios, no sé, no sé por qué no se escogió el Pascual, no sé que los sigan arreglando y no puedan ya jugar, no sé, pero, pero hay que esperar a ver qué dice la Di Mayor, cómo se reprograma eso, porque es que entre la semana, justo el miércoles, Tolima tiene que jugar Copa Sudamericana, y, pues, solo quedaría, pues, lo más probable es que, que quedaría es que no, juguemos el lunes en la mañana, era lo único, que Cali jugará el lunes en la mañana y, pues, esperar a ver cómo transcurre todo, qué más sacan, y, pues, esto ha sido lo último de las noticias que hay del Deportivo Cali sobre si se jugará o no el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Petplay, así que, gente, pues, gracias por llegarse al final del primer vídeo, y, como siempre, un like, se les agradece, comentarios, suscripción, mis redes sociales, todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este vídeo, campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un vídeo nuevo, y, gente, suscríbete, porque es muy importante que te suscribas, y como últimamente la gente está suscribiendo al canal, yo les respondí, bueno, ya se suscribieron, ahora subo vídeo como el que estoy subiendo ahora, y, gente, nosotros nos vemos para una próxima ocasión. Adiós. Adiós.